Es muy fuerte como me quema la fiebre Arde que arde, mi alma es de puro carbón Ves que estoy en ascuas y me has mandado a la hoguera Y mi cerebro es como un rojo tic-tac Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube Y ya no siento más que alguien de amor Ya me consume la fiebre Grito socorro a cuantos grados estoy Me quemo y ya es el colmo, nada me calma Pero me siento bien, de humo soy Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube Y ya no siento más que alguien de amor Por favor, por tu amor Por favor, por tu amor Y ya no siento más lights bouncing Y ya no siento más